Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión voy a reseñar Gal Gun Double Piece para Playstation 4 Es un juego relativamente viejo, salió en el 2015 en Japón y en el 2016 en el resto del mundo Pero como jugué y reseñé primero Gal Gun 2 para el Switch, tenía ganas de hacer un video de este título anterior de la serie Si no están familiarizados con la serie Gal Gun, son juegos de disparos sobre rieles Donde el objetivo no es matar gente, sino dispararles a chicas para controlar sus impulsos Esta entrega se sitúa en una preparatoria La trama consiste en que Ekoro, un aprendiz de Cupido Tiene como tarea lograr que un estudiante poco popular con las chicas encuentre el amor de su vida Para conseguir dicho objetivo, ella tiene que flecharlo para hacerlo más atractivo con las chicas El problema es que una diablita se entromete y Ekoro termina dándole una dosis 32 veces más alta a nuestro protagonista, Houdai Esto provoca que todas las chicas de la escuela lo quieran conquistar Para defenderte de las chicas que te desean, cuentas con una pistola de fermonas para lograr que ellas controlen sus impulsos Debes dispararles lo suficiente para que alcancen un punto de euforia y se controlen Con esta euforia, los disparos que las derrotan de inmediato no son disparos a la cabeza como en otros juegos, los clásicos headshots Aquí uno de los puntos débiles más comunes de las chicas es darles directo al corazón Tu pistola de feromonas también te permite cargar el disparo para lanzar una carga más potente Hay un botón que te permite hacer un acercamiento, esto es útil para hacer los disparos lejanos más precisos Este acercamiento hace que algunas paredes se vuelvan transparentes para ver si hay alguien cubriéndose detrás de ellas Y cuando lo estás usando y ves a las chicas, su ropa se transparenta para que puedas ver su ropa interior Sí, este es un juego para las personas que tienen fantasías con colegialas japonesas Hablando de fantasías, la modalidad Doki Doki es la herramienta más descarada para satisfacerlas Cuando llenas una barra de poder presionas el botón de triángulo y se activa el Doki Doki Aquí te encuentras a solas con la chica o las chicas seleccionadas Debes encontrar las partes débiles de su cuerpo y masajearlas hasta que su satisfacción sea total Completar de buena manera el modo Doki Doki hará que se mejoren tus atributos Pasando a los atributos, tu personaje puede mejorar los siguientes aspectos Inteligencia, condición física, estilo y perversión También se podría traducir como lujuria También podría ser Cuando empiezas a jugar, puedes elegir tu personalidad y esto deriva en diferentes parámetros Si eliges que tu personalidad sea deportista, pues tu condición física será mejor de inicio Es muy chistoso que uno de los tipos de personalidad sea pervertido Se nota que les gusta jugar con su fanaticada y están muy conscientes del propósito de este juego Las chicas a las que debes enfrentarte normalmente se lanzan hacia ti Te encuentran tan irresistible que no lo pueden evitar y sienten la urgencia de estar contigo Y normalmente esto lo controlas disparándoles con tu pistola de feromonas Pero hay algunas chicas que no ceden con tanta facilidad Unas se encuentran poseídas por diablitos pegados a sus cuerpos Cuando te las encuentras, emanan una energía oscura y puedes ver a los diablitos haciendo de las suyas Ahí pegados a ellas Si las quieres controlar, primero debes dispararle a los demonios y después a ellas Como ya lo había mencionado, este es un juego de disparos sobre rieles Esto significa que tú te encargas de disparar y tu personaje se mueve automáticamente Existen algunos momentos donde tienes la opción de elegir el camino Y también hay secciones donde debes defenderte de oleadas de chicas Cuando debes defenderte de las oleadas, tu personaje se queda en un solo lugar Y puedes voltear a izquierda o a derecha para encontrar a las chicas que se te acercan Con las cruces direccionales del control puedes seleccionar a donde quieres voltear a ver Hay unas flechas en pantalla que se ponen de color rojo para indicarte de qué lado te están atacando Estas oleadas donde tienes que defenderte en un solo lugar son los momentos más intensos del juego Antes de iniciar un nivel, puedes leer varias conversaciones de chicas en tu celular Y ahí es donde descubres cuáles son las misiones secundarias en cada nivel Normalmente estas misiones secundarias las completas encontrando algún objeto escondido en el nivel Por eso es muy importante la función del zoom del acercamiento Además de las misiones secundarias y de sus objetos perdidos También puedes encontrar libretas con los datos de las chicas de tu escuela Estos perfiles se pueden ir completando conforme te las encuentras Y los puedes consultar en el menú de colecciones Ahora sí que coleccionas los gustos y la información de las chicas Suena un poco pervertido, lo sé Entre niveles puedes acceder a la tienda de la escuela Aquí puedes comprar accesorios para mejorar la efectividad de tu pistola de fermonas También encuentras mejoras para la cámara de la modalidad Doki Doki Y cosas para modificar tus habilidades Por ejemplo, si compras una revista de modas, mejora tu parámetro relacionado con el estilo Como dato curioso, si tocas el botón táctil del DualShock 4 Cuando estás en la tienda, la chica que atiende se espanta El botón táctil del DualShock 4 también se usa en algunos minijuegos durante el modo de historia Hay momentos donde una chica puede quedar atrapada O donde debes curar sus heridas y la mecánica cambia Puedes dispararle a las zonas afectadas y después masajear con el botón táctil Estos minijuegos son muy útiles para que lleves una mejor relación con la chica que te gusta Además de la modalidad de historia, también puedes volver a jugar los niveles que ya pasaste En el modo Score Attack Para intentar vencer tus mejores puntuaciones y para entrenar en ellas El juego te ofrece dos dificultades, principiante y experto Gaugan Double Piece es relativamente corto, puedes recorrerlo en menos de 4 horas La rejugabilidad de este título se basa en que existen varios finales Y los consigues basándote en tu desempeño También resulta imposible ver todos los escenarios en un primer recorrido Ya que muchas veces tienes que elegir el escenario donde quieres jugar antes de empezar un nivel Así que hay mucho por explorar en este juego Este título también se encuentra disponible para el Playstation Vita Por si quieren probarlo de manera portátil Un detalle que está muy chistoso es la pantalla de emergencia para que no te atrapen jugándolo Si te da pena que alguien te descubra disparándole fermonas a colegialas o viendo su ropa interior Puedes presionar un botón y activar la pantalla de emergencia Cuando lo activas, el juego aparenta ser otra cosa Aparecen gráficos como si estuvieras jugando un RPG de 8 bits Se agradece que los desarrolladores pongan este tipo de detalles con tan buen humor Claro, no faltará alguien que realmente le dé un buen uso a esta pantalla Y evitará dar explicaciones Gaugan Double Peace tiene una trama muy entretenida Sobre todo si te gustan los animes con tintes eróticos Extrañamente el juego no me parece tan perverso como podría sonar en papel Vaya, puedes ver la ropa interior de muchas colegialas Pero la trama hace un buen trabajo en justificarlo Lo hacen con mucho sentido del humor Y tratan de que no te sientas tan pervertido cuando lo juegas Transmiten una vibra bastante inocente con su historia Para evitar que el lado erótico se le salga de las manos O que llegue a ser incómodo Como juego de disparos resulta divertido Porque tienes mucho por explorar Y es novedoso que aquí no disparas para matar enemigos Ni siquiera hay sangre Eso se agradece bastante Así que el contexto hace que se sienta muy diferente a otros títulos del género Vale la pena checarlo Y si tienes dudas puedes esperar que lo pongan en oferta en las tiendas digitales Tampoco pasa nada No es un juego nuevo que tengas que tener ahorita Si les gustó esta reseña Sería de gran ayuda que nos regalen un like Que se suscriban al canal Que prendan la campanita de notificaciones Y que chequen los otros videos que hemos hecho El chiste es que este proyecto independiente pueda llegar a más gente De antemano muchas gracias por visitarnos Y aquí estamos a la orden para compartir lo que nos gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!